muy buenas a todos que tal gente youtube y le doy vamos a jugar content warning digo este lugar no que nos había tocado así a ver vamos por aquí a la verga voy actualizaron el juego no se nota mi hijo el cadáver del micho pero medio de qué tipo de criatura nos podríamos encontrar el día de hoy esto es paranormal mira wey recoger el cráneo para que vinimos un chaparro hijo de su madre es fanto y lingüe y jajaja hola brujo se desapareció y qué es esto miro 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 recógelo recógele una bengala wey nos lo dejó el tilino por aquí en el tilino wey si da miedo eh aquí si da miedo eh voy a brincar las pinches cajas wey no mames se me acabó la primera linterna voy para la segunda a ver si no oye ahí viene el tilino wey hola brujo qué es eso qué es eso me caí wey no me hizo nada wey se me quedó mirando jajaja ya me lanzé como pendejo como que me iba a bailar eh tilín wow tilín a la mierda vamos con el tilino wey capaz si nos quiere decir... UY! vamyr Aoda了 la verga uy 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 uff y guay del puta madre que pasa que? la verga wey que pasa que paso? es el de los puta ZO wey duros ya lo vices? donde esta? aqui esta mira, mira Ohological Oh 활, wy vamos ブeach vamonos por donde vinimos wey Por acá. Ya se nos acabó el oxígeno. Vale, verga, por aquí no era, güey. No, aquí no era, güey. Ahí por donde está la luz azul, ahí era. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. A la verga. Puto tilino, güey. Venía su jefa ahí. Ok, veníamos nosotros por... La izquierda. ¡Hola, verga! Puto pendejo, güey, güey. ¡Hola, verga! ¡Wey, güey, 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 güey! ¡Ada el tilín, güey! ¡Échale la luz, güey! Yo te conozco. ¡Échale la luz al tilín, güey! Si no es Foxy, güey. ¿Para acá, güey? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Súbele, güey! ¡Jajajaja! ¡Abrele, güey! ¡Qué mal, güey! ¿No que vinías por mí? ¡Oh, jo, jo! ¡Abrele, abrele, abrele! ¡Abrele, abrele, abrele! ¡Abrele, abrele, 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 abrele! ¡Ciárrala, güey! ¡Ciárrala, ciárrala, ciárrala! ¡Vamos a ver el video! ¡Bolo, paco! ¡Bolo, paco! ¡Bolo, paco! ¡A la madre! ¡Uy, puto chaparro, güey! ¡Hijo de su madre! ¡Me espantó, güey! ¡Es el tilín, güey! ¡Cócleo! ¡Es una bengala, güey! ¡Nos los dejó el tilino! ¡Wey! ¡Cáte la verga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Güey! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Oh, sí, va! ¡Échale la luz, güey! ¡Échale la luz al tilín, güey! ¡Si no es Foxy, güey! ¿Sí grabaste? ¡Ah, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Vete, voy a grabar a este pendejo, güey! Con este nos van a dar vistas, güey. Para tragar. Como los youtubers de ahora. ¡Vámonos! ¡No es un chilo, no tiene! ¡Vamos, güey! ¡Súble, güey! ¡Ábrele, güey! ¡Qué emoción, güey! ¿Nunca viniste por mí? ¡Oh, jo, jo! ¡Ah, me, 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 me! ¡Ah, me, 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 me! ¡Es Piblin! ¡Ciérrale, güey! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¿Se puede subir? ¡Sí, sí, sí! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos con nosotros! ¡Oh, bueno! ¡Ábrele otra vez! ¡Ya, ya no puede, güey! ¡Ya, creo que ya con eso ya grabó! ¡Voy, mira! ¡Ya! ¡Ah, linterna! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí, vámonos! ¡Estoy listo, eh! ¡Para soltar vergasos! ¡Otra vez acá! Oye, pero esta vez es diferente. ¡Oh, la verga, güey! ¡Ahí pasó un bicho enano, güey! ¡El tilino! ¡Pero negro! ¿Otra vez? ¡Sí, güey! ¡El tilino negro! ¡Te lo juro, güey! ¡Ahí pasó un enano! ¡Jolines! ¡Ahí está algo echando luz! ¡Ese es mi compa, güey! Vale, verga, ¿dónde está el puto? Ok. Por aquí fue donde entramos, ¿no? Ok, me voy de aquí, chavos. Vale, verga, aquí no era. ¡Hijo de puta, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está el pendejo, ahí está el pendejo, ahí está el pendejo! ¡Uy, lo vergo! ¡Ahí nos vamos a lo vergo! ¡Andale! ¡No mames! ¡Ahí está, otra vez! ¡Almado, puto! ¡Qué pasó, güey! ¡Buey, me morí! ¿Qué pasó, güey? Es que bajaba un montón de vida y aparte, ¿ves que corría bien rápido? ¡Brinca, güey! ¡Brinca el puto, güey! ¡Todo tuyo! ¡Yo lo vi que brincaba, güey! ¡Hijo de su madre! ¡Dos veces me espantó, güey! ¡Todo bargazo! ¡Sale, chavales! ¡Pero negro! ¡Otra vez! ¡Sí, güey! ¡Lino o negro! ¡Te lo juro, güey! ¡Ahí pasó un enano! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Vamos, me grabame rápido acá! ¡Sí, sí! ¡Estoy grabando! ¡Una! ¡Estoy grabando! ¡Dos, tres! El día de hoy vamos a entrar a uno de los lugares más importantes de todo México. No hablamos de otro lugar que el de mi casa. ¡Ok! ¡Vamos a entrar! ¡No mames, güey! ¡Esperate, güey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Pasa! ¡Puta madre! ¡Wey! Ok. Por aquí fue donde entramos, ¿no? Ok, me voy de aquí, chavos. Vale, verga, aquí no era. ¡Puye! 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 Ah, pero no pudimos grabarlo. Sí, güey, porque... ¡Están guapos! ¡Otra vez aquí! ¿Es el mismo lugar? No, sí No, güey, ¿sabes dónde estamos? Donde me equivoqué hace rato Uy, güey, ¿qué es eso? ¡Grábalo, güey! ¡Grábalo, güey! ¡Ya, ya, güey! ¡Dime qué estás, güey! ¡No, no, no! ¡Dime qué estás, güey! ¡No, chingos, atún, güey! ¡Sí, güey! ¡Várala, güey! ¡Grábalo, güey, no! ¡No, no! ¡No, papu! ¡Vamos! ¡Sin comprar nada! ¡Hola! A ver, vamos por acá a este callejóncito ¿Me promete algo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy un mero chino! Vamos por acá primero Vamos a ver qué hay Ok, no parece haber mucho Pero quién sabe, ¿verdad? Ya veremos Ok A ver, espérate, espérate Tengo Como que apesta, ¿eh? Hay sangre, güey ¿O qué es eso? No, es la luz, ¿no? ¡Hola, vergo! ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¡No mames! Apareció algo ahí, güey ¿Qué, verga, sabía, güey? No sé, me lo has hecho correr ¿Era algo? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Lataste, puto! ¡Hola, güey! ¡Puto! ¿Este, güey? ¿Este, güey no fue así? ¡No, güey! Era un güey Que iba en cuatro patas Se movió bien rápido ¡No mames! En cuatro patas, güey ¡No mames! Eso sí ya da mierda, güey Bueno, ya veré la grabación ¡No mames! Güey, pero literal Como fantasma, güey Me sacó un susto, güey Igual a mí, igual, güey Me volteo, escucho tu grito Nada más, güey Vamos, 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 vamos Ah, este sí que está bien En la salida Mira, podemos escapar, güey Una Espérate, lo voy a grabar tantito Como que me está bailando, güey Me está haciendo Báilame, muéltame, chiquita Báilame, báilame Ah, ya, 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 ya se descansó Bueno, pues me voy a la perca Vámonos Oye, ¿y si grabas el hueso no nos da views? A ver Tengo 20% ¡Oh! ¡No mames! Güey, no, 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 no Déjale presionando fuerte ¡Oh! Ahí está ¿Te salvó? ¿Te salvó? Sí, güey ¡No mames! Qué bueno que me dijiste Ni lo vi, güey Ahí está su puta baba ¿Ya viste? Sí, güey A la verga ¿Cómo me liberaste, güey? Como me dijiste Le lancé la linterna Y te soltó Ah, su madre Hijo de su madre, güey No, ahí está Mira, qué pendejo ¡Oh! ¡Voy, güey! ¡Déjalo, puto! Güey Yo pensé que lo matabas, güey, pero no ¡No me mataste, puto! ¡Oh, la verga, güey! ¡Puto! ¿Este güey? ¿Este güey no fue o sí? No, güey, era un güey Que iba en cuatro patas, madre Me sacó un susto, güey Igual, a mí igual, güey Me volteó Escucho tu grito nada más, güey A la verga Ese sí fue un susto real, güey ¿Qué verga estoy? Allá, güey ¿Quieres que vaya? No, mames, güey Espérate, espérate, güey ¿Qué verga es? ¡Mira, pinche manota, güey! ¿Cuál es la nota, güey? Es que está como que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ah, este sí que estaba ahí en la salida Mira, podemos escapar, güey Una Espérate, lo voy a grabar tantito Como que me está bailando, güey Me está diciendo ¡Váilame, váilame! ¡Váilame, váilame! ¡Váilame, váilame! Ah, ya, 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 ya estoy cansado Bueno, pues, me voy a la... ¡Váilame! ¡Váilame, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está chupando la vida, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Ten! Hace la linterna y... Te suelto Ah, su madre, hijo de su madre, güey ¡No, no, no! ¡Ahora sí viene lo chido! Ok, volvemos al mismo lugar Graba exactamente, eh Ahora yo voy al frente Aguanta, aguanta, aguanta Creo que escucho algo Estamos como en una estación Ajá, como que se escuchó fuerte Hay que checar bien en todos los lugares Porque ves que luego nos regalan cosas Ah, sí, sí Aquí no hay nada No, aquí no hay nada Primera habitación pasada No hay nada Estamos hasta arriba de la... De la escalera No sé por qué siento que estas... Cuando volvamos a subir estas escaleras Van a ser más rápidas A ver, retirada, retirada Escuché, escuché pasos, güey Muy rápido Verdad, yo igual las escuché Estarán arriba o abajo? A ver, tú checa arriba Yo checo abajo Ah, no, no, no Vamos los dos Mejor ¿Arriba o abajo? Checas Abajo A ver, espérate Nada más checas así de vista No, no te metas Vale, verga Y nada Lo malo de un enemigo, güey Es que si no sabes dónde está Este es el pedo, güey Uy, verga Mi grito de arduo, güey Puta madre Güey ¿Qué pasó? Me espanto otra vez el puto del... Cuatro patas, güey ¿Verdad que sí? ¿Espanta, güey? Sí, güey Ese es como un puto fantasma Podría ser el fin del hombre araña ¿Sí escuchaste? No mames, güey Estas veces nos están cagando con sonidos Nada más Subimos o bajamos? Este... Pudimos bajar tantito Todavía nos queda oxígeno Ok Y tenemos 60 de batería Digo, de... Para grabar ¡Güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Güey, güey, 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 Es negro, déjame pasar, déjame pasar Va a salir, va a salir el perro Ahí está güey Espérate, déjalo, graba, déjalo, graba Espérate güey Grábalo, graba el pendejo güey A la verga, mi corazón güey Ahí arriba, arriba del edificio güey, está corriendo en cuatro patas güey, el perro Güey, nos atacaron en bola güey, en bola Güey, sí, ayudó un chingo que prendí a esa madre güey Güey, me sentí como el pinche Rocky Balboa güey, en sus películas de Rambo Hasta la vista, baby Bueno, ya güey Sí, 3% Ok, no mames, yo tiré mi cami Le lancé mi... ¿cómo se llama? Linterna güey, a ese perro Ya güey, 0% Vámonos pues Uy, ahí vienen, a ver, abre, abre, abre Dale madre, ya lo tengo Había alguien ahí parado güey Ya está bailando Jajaja 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 Vamos a volver, eh perro Tranquilo, que grabamos varias cosas Ah, la verga, chido, chido No, ya la activaste, creo No, ya la activaste, creo Mucho ruido güey Mucho ruido güey Eso da miedo Eso da miedo Vámonos A ver, retirada, retirada, escuché, escuché pasos güey Muy rápido No, ya la escuché ¿Sí escuché? Sí escuché UUH VUJ UUH VUJ 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 Ahí está, se quedó un otro Eh negro, déjame pasar, déjame pasar Pásale güey Pásale Ahí está güey Espérate güey Grábalo, grábalo al pendejo güey A la verga, mi corazón güey Allá arriba Arriba del edificio güey, está con peleas en tus películas de Rambo Hasta la vista, baby Bueno, ya güey, que me estaban berriendo güey Activé esa madre Como que les daña güey Pasé mi... ¿Cómo se llama? Linterna No, güey Se le mete al ese mono Ah, sí, sí, sí Es que, ¿no? Están buenos los arribones Ah mira, que hay ahí ¿No es mi linterna? Mmm... Se la llevó el loquito güey Sí, se la llevó güey Fue aquí No mames, este güey se aplicó la de... Por aquí me la echas, por aquí me la chingo güey Ese vecino desaprovechó su oportunidad Güey, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso? Este es de las pinches manos güey ¿Te acuerdas? Ese perro, si estás muy cerca de él, te lanza sus manos güey No te acerques mucho a él güey Mira que lo va a estar otra vez Mira que lo va a estar otra vez No te acerques, eh Ah, voy a hacer que lo escucho más... 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 Ah, es que se bugeó güey ¿Dónde está güey? Mira, ahí está, voy a bugearme Bueno, pero yo ando su pante, sigo Ah, perdón ¿Dónde está? ¿Aquí no ves sus manos? ¿Aquí en el suelo? Ah... ahí va tu... recogela Es que se bugeó Pero ella no sirve ¿Ya se fue? Mira, voy Yo checo No, güey, está... ah, no Ey, ¿ya se fue? Se fue güey Nos perdonó la vida güey Pero abre bien los ojos güey Vámonos Aquí, aquí está, aquí Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Por aquí vuele, eh, por aquí vuele Aquí está, aquí está Preparo todo güey Es que sigue abajo güey Ya vimos que los sonidos sí son representación del enemigo güey Sí, 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 sí ¿Escuchaste el pianito? Sí ¡Torón! ¡Torón! ¡Ándale! A ver A ver, ajá, aquí está la salida Pero nosotros no queremos la salida, queremos Ahora sí que queremos al perrillo A ver, vamos por acá Uy, 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 hijo de puta Vámonos, 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 vámonos a la perrillo ¿Por qué, por qué, por qué? ¿No vino? En ese callejón que vistes, ¿no lo vistes? Uy, sí, aquí está, aquí está Está acá abajo, está acá abajo también otro Hay dos, hay dos, güey Son dos, ahí son dos ¡Uh! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Este pico, la merga! ¡Oh! ¡Oh, la merga! ¡Uy, uy! ¡Quítate la merga! ¡Quítate, güey! ¡Lo, lo, lo amarro! ¡Toma la cámara, toma la cámara, toma la cámara! ¡Yo lo amarro, yo lo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven rápido, rápido! ¡Ahí viene! ¡Toma, toma! ¡Quítate, güey! ¡Esto va a quedar! ¡Esto va a dar pistas, güey! ¡No, papu! ¡Oh! ¡Amarrame, puto! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Vámonos a la verga, güey! Tengo 42 para grabar Ah, bueno Síguelo grabando, síguelo grabando Déjame recupero de tantita energía ¡Avás, avás, avás, avás! ¡Avás, avás, 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 avás! ¡Avás, avás, 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 avás! ¡Oh, no! ¡Se salió, solo! ¡Se salió, solo! ¡Oh, oh! ¡Se escapó! ¡Siglo grabando, siglo grabando! ¡Siglo grabando, siglo grabando, muchacho! ¡Puta madre, güey! ¡Sentí un pinche miedo! ¡Pero más si me fui contra él, güey! ¡No manches! ¡Ahí vienen dos, güey! ¡Ahí los dos! ¡Que estén cerca, que estén cerca! A ver si no nos baja de la nave, güey Ahorita nos agarra la nave, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Cuidado, hijo! ¿Tienes, este... todavía tu linterna? Mmm, sí, aquí la tengo ¿Tiene pila todavía? Mmm... tengo... 20% ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Se está acercando el puto, eh! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Váyanse, pinche viejos encarados! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡El mano larga! ¡Ah! ¡Me quedé con 0%! ¡Oh, mira! ¡Están bien nalgones, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ya se te acabó la...! ¡Ya se te acabó la... esa madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí están los dos pendejos, mira! ¡Chichon y Roberto! ¡Ya se van a la verga! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Háganle papure! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuándo por el pinche papure puto! ¡Oh, mamá! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Mi linterna, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, manches! ¿La tiraste? ¡Sí, güey! ¡Se la lancé, güey! ¡Le dije cuánto fue el papure! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No la veo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se la clavaron por el culo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te acerques, eh! ¡Ah, güey! Sé que lo escucho más... más... ¡Ah, es que se buggeó, güey! ¡Ah, es que se buggeó, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey, buggeado, mira! ¡Buena, pruebanos! ¿Dónde sigo? No, no. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Acá abajo también otro! ¡Hay dos, güey! ¡San dos, güey, son dos! ¡Uy! Eso va a dar vistas, güey. ¡Amarrame, puto! Vamos a la barca, wey Déjame recupero de tantita energía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo grabando, muchacho Puta madre, wey Sentir un pinche agarra a la nave, ¿no? 20% Ahí está, mira, ahí está Se está acercando el puto, eh Aguas, vamos, vamos Váyanse pinche viejos encarados Ah, eh, eh, eh No, no, mami, se viste Quítate, quítate La verga, no, wey Pende, pende, pende ¡Qué fuerte!